Bienvenidos a Juegos Juguetes y Coleccionables, yo soy Ricardo Méndez y ahora nos encontramos a Manuel de Bandai México y lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a torcer el brazo y nos va a revelar todo lo que viene para este año en la línea Bandai. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, me encantaría que conozcan todo lo que traemos para el siguiente año. Entonces, bueno, vamos a comenzar este recorrido. Ustedes no se despeguen. Aquí vamos a ver la línea de Dragon Ball, específicamente lo que estamos ahorita enfocando son las figuras legendarias. Aquí llevamos alrededor de seis diferentes series en donde podemos ir encontrando diferentes personajes de Dragon Ball Super. A lo largo del año vamos a seguir trayendo una serie de Dragon Ball Z y al final del año una serie enfocada en la película. Entonces aquí realmente es en donde puedes encontrar a todos tus personajes del universo de Dragon Ball. Este es de nuestras figuras más vendidas. Si nos vamos un poquito más para acá y más hacia temporada, traemos las figuras de 5 pulgadas. Estos son prototipos, pero traemos las figuras de 5 pulgadas con los personajes principales de la serie Dragon Ball. Y aquí el objetivo es también darles a los más jóvenes algo con que jugar con todas sus figuras de escala de 5 pulgadas. Y entonces esto va a dar una innovación a la línea interesante. También para ese segmento de edad traemos las figuras de 12 pulgadas en donde aquí podemos ver a Vegeta, a Goku y a Freezer. Y aquí pues como les decía, este tamaño de las figuras tienen una articulación más limitada de brazos y piernas y cabeza. Pero el nivel de detalle es muy bueno, obviamente calidad de Bandai. Y tenemos aquí a los personajes principales. Y nos vamos a la figura de 14 pulgadas, que la pueden ver un poco atrás. Esta es figura de Broly en dos de sus diferentes transformaciones. Y esta también estará disponible para temporada. Pretty Pixels. La idea de esta propiedad es que puedas tú ir armando y haciendo tus propias creaciones para unas gomas. Vas a poder encontrar diferentes colores y vas a tener una waflera, la cual vas a poder ir construyendo con un patrón diferente para el modelo que quieras hacer. Puedes construir desde frutas, cupcakes, animales. Y tú vas a ir creando con el patrón, evidentemente lo colocas aquí, colocas tus diferentes diseños. Y una vez que los tengas, los vas a meter en el microondas por 30 segundos. Y a partir de ahí se va a crear tu goma. Existen diferentes modelos. Vas a poder armar desde animalitos. Este es el deluxe pack, el cual va a estar disponible para la temporada. Vas a poder crear hasta 16 gomas medianas. Y a partir de ahí vas a poder tener el básico, que es este, el de mejores amigas. Aquí está. Es para la nueva categoría de Arts and Crafts. Es Fortnite, la parte de coleccionables. Aquí, con nuestros socios comerciales Mousse, estamos desarrollando 20 nuevos personajes cada dos meses. Con la idea de tener 100 diferentes personajes a lo largo del año. Aquí, como pueden ver, son figuras de alrededor de 3 pulgadas. Que vienen en empaques de 1, de 2 y de 4 de entrada. Como para coleccionar la parte de las figuras. Nunca se van a repetir, pero a lo mejor puede haber personajes que los tengas en nivel 1, en la primera vez que aparecen. Y luego nivel 10, la segunda. Aquí el que estamos viendo es un Porta Fort. Que, como saben, en Fortnite es súper importante la parte de construcción. Entonces, podemos construir este fuerte. Incluye una figura exclusiva en este set. Después tenemos el All Terrain Kart & Drift. Aquí también incluye una figura exclusiva. Y, bueno, obviamente son vehículos que son muy importantes en el juego. Después, este, pues es el icónico Battle Boss. Como saben, en este juego es súper importante. Porque aquí, pues, empieza toda la aventura con el Battle Boss en el juego. Y aquí incluimos algunas figuras que también son exclusivas de todas las demás que hemos visto. ¿Sale? Si nos pasamos para acá, vemos el Stormwing, que incluye también a Ice King, que es también un personaje clave dentro de Fortnite. Y, bueno, todos estos vehículos cada vez más cobran importancia dentro del juego. Y, por último, dentro de los sets tenemos el Megafort. Este Megafort podemos construirlo de diferentes formas. Aquí hay dos que podemos apreciar. Aquí también incluye ciertas figuras que son exclusivas de cada uno de los empaques. ¿Sale? Y, por último, de Fortnite, también estamos incluyendo la parte Mighty Beans con licencia de Fortnite para esta temporada. En donde, bueno, los icónicos frijolitos que no paran de moverse, ahora tienen la licencia de Fortnite. Ok. La parte de Shopkins, dentro del universo de Shopkins, tenemos Happy Places. Y la temporada que estamos lanzando, esta temporada 2019, es Royal Trends. Royal Trends se trata de estas mini dolls, de estas mini shoppies, que son tan famosas y que han estado en el mercado por el último año. Ahora todas se disfrazan de realeza. Entonces, encontramos a las mini shoppies vestidas de princesas, de reinas, por ahí unas con armaduras. Las tenemos en un one pack, que incluye algunas de las mini shoppies, también algunos unicornios. Tenemos también un set mediano, en donde incluye a una mini shoppies y algunos accesorios. Y también tenemos por aquí un convertible, no puede haber una realeza sin sus autos de último modelo. Y también tenemos un castillo grande, que termina de complementar todo el juego de mini dolls. Dentro del mismo universo de Shopkins, también tenemos Little Secrets, que lanzamos el año pasado, la temporada 2018. Y, pues todo se trata de este juego de mini, 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 mini juego, mini figura. Ahora, en estos mini universos, si de por sí Shopkins era pequeño, ahora Little Secrets es todavía más pequeño. Tenemos esos sets que estamos viendo, que son una casa que tienes que abrir con una llave. Y adentro de ella tiene diferentes compartimentos. Nunca termina la diversión, porque todo el tiempo puedes ir abriendo cosas para ir descubriendo. Pequeños accesorios también, ¿va? Y, por último, tenemos el Secret Small Mall, que lo tenemos de este lado. Que también es un set más grande dentro del universo de Little Secrets, en donde también cada uno de los espacios se puede ir abriendo y abriendo y abriendo cada vez más. Para ir encontrando más secretos dentro del mundo de Shopkins y Little Secrets. Hairdorables. Aquí tenemos estas mini dolls que lanzamos para esta primavera 2019. Vamos a empezar con la primera serie, que es la que está en la cámara ahorita. Y después vamos a seguir con la serie 2. Aquí el chiste de Hairdorables es que tú empiezas con un empaque, un empaque cerrado. No sabes cuál te va a tocar, solamente sabes que tienes que abrir, ahí donde dice pull, tienes que jalar. Y vas abriendo y vas descubriendo diferentes accesorios de las diferentes muñecas que te van dando ciertas pistas de quién es la que te va tocando. En esta tercera serie que estaríamos lanzando para esta temporada son 36 muñecas a coleccionar y tienes que intentar coleccionarlas todas. En esta tercera serie el objetivo y lo más fuerte de todo es el pelo. El pelo tienes forma de hacerlo curly o hacerlo de forma guafleada o hacerlo de otras formas y de otros colores. Tienes diferentes, tienes ciertos coleccionadores que puedes tener en las diferentes muñecas. Y bueno, ir trackeando cuántas muñecas vas teniendo. Hay algunas que son más comunes que otras, pero el chiste es conseguirlas todas. Y un poco más también para antes de temporada, más hacia verano, tenemos los Herdorables Pets que tienen este mismo patrón de juego en donde tú vas abriendo y vas descubriendo los diferentes accesorios de cada uno de los pets. Y cada pet tiene a su personaje que es su dueña. Y esto es Herdorables. Spirit. Spirit es esta nueva propiedad de Bandai México en donde tenemos los personajes favoritos de esta serie tan popular en Netflix. Tenemos a los personajes principales que son Loki y sus amigas, así como Spirit, su caballo. Estas son las versiones en Fashion Doll y en esa escala. También tenemos diferentes sets en donde vienen nada más los caballitos. Aquí es un caballo con su caballo bebé, una yegua con su bebé. Tenemos también un caballo dentro de su casita, de su establo. Uno de nuestros set más importantes es Loki y Spirit. Y también todas sus diferentes amigas con sus respectivos caballos en este formato de minifiguras. En estas minifiguras tenemos también el establo más grande en donde puedes consolidar tu juego de las diferentes minifiguras que vimos al principio. Aquí puedes consolidar todo tu juego ahora en temporada 2019. Si nos pasamos un poco más para acá, más para el juego de caballos como tal, es importante porque son caballos que tienen una personalidad muy específica en la serie. Entonces aquí tenemos la diferente colección de caballos de una forma básica. Arriba tenemos a Spirit con sonidos y acción, que cuando lo presionas hace sonidos y levanta una pata. Si nos vamos un poco más para acá, en una escala más pequeña, tenemos un 4 pack en la parte de arriba. Con los caballos pequeños más populares de la serie, tenemos un 1 pack. Y abajo también tenemos un pack de 10 piezas con los diferentes caballos de la serie, así como un empaque blind, que no puedes ver qué caballito le toca. Pero bueno, todos estos son los caballos más famosos de la serie. Y si nos vamos para acá, tenemos peluches de Spirit, grandes y también peluches pequeños. Sale, este es Spirit, es una línea súper divertida y que les va a encantar a las niñas. Y pasamos a la parte de Pikmi Pops, también esta propiedad de peluche coleccionable, mini peluche coleccionable, que lanzamos el año pasado. Esta temporada lo que estaremos trayendo son los Pikmi Pops Domies, que como pueden ver son donitas. Vienen los mismos códigos que trajimos de los Pikmi Pops originales, que son el pack individual, el pack sorpresa. Ese es el que estamos viendo, es el pack individual, el que es más grande, es el pack sorpresa. Y aquí el objetivo de todo es que tienes las pequeñas donas, como pueden apreciar de este lado. Tienes donas pequeñas y donas medianas, que tienen diferentes texturas, tienen diferentes rellenos. Algunos son un poco de memory foam, otras tienen otras texturas. Y tienes que coleccionar, tienes que tener toda la colección de estos productos. Y por último tenemos el Jumbo Pack, que es una dona gigante, que pues también tienes cuatro diferentes para coleccionar. Si nos vamos un poquito más para acá, dentro también del universo de Pikmi Pops, podemos ver los Pikmi Pops o Bubble Drops. Aquí el objetivo, bueno más bien el objetivo es, tienes que apretarlos y sale su burbuja. En donde tú puedes seguir apretando y ver los diferentes tipos de brillos que tiene. Y aquí tenemos también un set en donde puedes tú hacer tu misma Bubble Drop, tu misma burbuja. En donde le puedes poner también todos los diferentes materiales adentro para crear una burbuja que sea especialmente para ti. Sale. Si nos vamos un poco más para acá, dentro de los Pikmi Flips, tenemos algunas peluches que son frutas. Pero una vez que los abres y los volteas, se convierten en pequeños animalitos. Y vienen en este empaque. Que son como de paletas de frutas. Sale. Y por último, si nos vamos un poco para acá, tenemos a las Pikmi Pops Pijama Lamas y Amigos. Entonces las llamas, como saben, ahorita son muy famosas. Y el objetivo es que tienes un empaque de palomitas, mismo que cuando lo sacas, viene una llama en un sleeping bag. Después, cuando lo abres, queda la llama de esta forma. Y tienes diferentes accesorios para tener una fiesta de pijamas, como un antifaz y una liga para el cabello. Sale. Y eso es la parte de Pikmi Pops. Perfecto. Pues ahora empezamos con la marca Untamed de WoWi. Aquí estos creadores de los monos Fingerlings. Tenemos los nuevos dinosaurios que están más enfocados para los niños. Aquí, como podemos apreciar, tenemos diferentes personajes. Dos de los principales que tendremos para esta temporada son los T-Rex y los Velociraptors. Esos son los enfoques para el 2019. Más allá de este año, tenemos nuevos desarrollos que podemos ver por acá, que son los dinosaurios, pero más bien como fosilizados, así como los lobos, los dientes de sable que vemos por acá. Sale un poquito más del desarrollo, más hacia 2020, que tenemos por acá. Son los dragones, que también grabamos en un inicio. Y hasta el fondo, por allá, tenemos las víboras. Entonces, a diferencia de Fingerlings, estos son más tenebrosos y terroríficos para un público más de niños. En cuanto al playset, aquí incluye una jaula hecha de huesos, también incluye un Untamed y es un regalo perfecto para esta temporada. Fingerlings, esta línea que ha sido tan exitosa a nivel global. Como saben, son estos monos que te puedes poner en el dedo y con los diferentes sensores que tiene, van reaccionando a lo que le vas haciendo. Entonces, tenemos desarrollos más allá de 2019, como pueden ver por ahí los leones, porque vienen cosas interesantes el siguiente año. Así como el animalito más famoso de 2019, que son los Narwhals. Aquí tenemos diferentes colores y este Fingerlings da besos y mueve la cola y se le prende el cuernito. Entonces, tenemos aquí mucho desarrollo. Y también uno muy importante para el siguiente año es Fingerlings Hawks. Este producto fue un producto muy exitoso en 2018 y para 2019 lo estaríamos trayendo para México. Este, también como Fingerlings, lo más importante y como dice su nombre, lo más importante es que te abracen o Fingerlings Hawks. Y abre y cierra los ojitos de acuerdo a cómo lo estás moviendo. Y también tiene diferentes sensores que identifican cuando lo estás lanzando, cuando lo mueves de un lado a otro. Así como cuando te lo acercas a la cara, te da besos. Entonces, estamos seguros que este va a ser un gran producto para 2019. Y algo más del desarrollo que tenemos por ahí. También hay otro Narwhal. Tenemos por ahí un osito y tenemos un unicornio y otros colores de monos. ¿Sale? Entonces, este es Fingerlings. Está una línea muy linda. Bueno, pues ya pudieron ver lo que va a llegar en buena parte del año de parte de Bandai México. Pues una vez más, gracias por traernos la exclusiva y por compartir con el público qué es lo que van a poder encontrar durante el año. Claro que sí, gracias a ustedes. Espero que les guste mucho y pues qué emoción ahora todo lo que viene para 2019. Está muy bueno. Ustedes ya saben dónde encontrarlo a través de Bandai México. Esto es Juegos Joguetes y Coleccionables. Él es Manuel, yo soy Ricardo. Bernice Toma en la Cámara. Y nos vemos en otra edición desde Toy Fair. ¡Suscríbete!